Mi sentimiento se han ido contigo y en mi silencio tu recuerda es un malpidión Es una herida que atormenta, que lastima Mi corazón enamorado, ilusionado Puse mi vida en tus manos y no conseguí Que fuera así me he quedado destrozado Solo insinuí Desesperado, me estoy muriendo en el abismo de tu olvido Y me pregunto, quien te puso en mi camino Si es que a tu lado, no sería mi destino Desesperado Quiero arrancar y me para siempre este tormento Que me lastima y me hiere el pensamiento Me estoy muriendo Abrazado a tu recuerdo Desesperado Y con la duda, quien o que te puso en mi camino Aquí, aquí me dejas Desesperado Y somos los picharos Dulces momentos Dulces momentos Nublan mis ojos Mi piel te extraña y me pregunta ¿Cuándo volverás? Si yo he nacido solamente para amarte ¿Por qué? Porque te va Porque te va Desesperado Me estoy muriendo Me estoy muriendo en el abismo de tu olvido Y me pregunto, quien te puso en mi camino Si es que a tu lado, no sería mi destino Desesperado 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 Quiero arrancar y me para siempre este tormento Que me lastima y me hiere el pensamiento Me estoy muriendo Abrazado a tu recuerdo Desesperado Abrazado a tu recuerdo